Sale pues un servidor y uno servín con una composición que traemos por ahí Se llama El viaje del empresario, para la gente que le gusta quemar y dice Ya sobra mi compadre, chame ese brazo Vaya cortando el onde va a rolarlo No habrá falta 4.20 en el movado Señal de prender un cigarro bañado Hay que salir de este mundo por un rato Para despejar la mente y andar bien relajado Vayan teniendo turbinas que nos vamos En un viaje donde me llevo el espacio Salta como el estrés se me ha quitado La saliva me levanta en un rato No se molesten con el humo que traigo Y al cabo que este olorcito no creo que les haga daño Con unas amas que se vengan a pesear Con algo escrito y con redos escuchar Llevando leña con un churro me verán Las guitarritas que no paren de sonar Así es de gusto no se debe molestar Mejor brindas de otro chorro que el adiós va a aterrizar No confundan o no más soy marihuana Tengo negocios también soy empresario Estoy en la cuenta de Nueva York y en Chicago Mis arbolitos seguidos están llegando No más que confirme en que llevo el encargo Me espero una semanita y las vacas me han llegado Lo que es mi desvira ya está controvado Los belletes y las ramas son de agrado La flor alegre cuando ando elevado Siento un pollo al sentir que va vagando Mientras las almohadas lleguen desde abajo Tendremos para entiestarnos y para seguir fumando Con unas horas que se vengan a pesear Con dar besito y corredos escuchar Llevando leña con un churro me verán Las guitarritas que no paren de sonar Así es de gusto no se debe molestar Mejor prendas de otro chorro que el avión va a aterrizar Llevando leña con un churro me verán